Gorr contra Doomsday, ¿Quién ganaría? En primer lugar está Gorr, asesino de dioses y portador de la necroespada, quien se hizo portador de la necroespada tras la caída del dios simbionte. Null, mientras mantenía un combate con un dios dorado, esta arma simbiótica le otorga fuerza sobrehumana, resistencia, agilidad, velocidad y durabilidad, inmortalidad virtual, curación regenerativa y capacidad autónoma de los simbiontes. Gorr es considerado uno de los villanos más notables de Marvel y uno de los más poderosos enemigos a los que se ha enfrentado el dios del trueno. Por el otro lado está Doomsday, proveniente del criptón prehistórico. Es un ser imparable que ha matado a Superman y ha vapuleado a la Liga de la Justicia. Tiene fuerza, resistencia, agilidad, velocidad y durabilidad, capacidad de resurgir de la muerte y otras habilidades que serían muy útiles en combate, como factor de curación, inmortalidad y visión telescópica. En un combate de Doomsday vs. Gorr, el combate sería brutal, pero no sería un problema para el calnicero de los dioses. Su espada simbiótica sería capaz de cortar a Doomsday, reduciendo así las capacidades de batalla de la bestia. Pero tendría que eliminarlo por completo, ya que es posible que si quede una célula o una partícula de Doomsday, éste se regeneraría, volvería más adaptado al combate, haciendo difícil que el calnicero de los dioses logre vencerlo nuevamente.